En el teatro callejero, él hacía olvidar puras penas y tristezas de la gente popular Más queridos del teatro de la calle, más queridos y a la vez uno de los más odiados porque mucha gente habla de él, mucha gente se preocupa por él y aquí está, con mucho cariño para todos ustedes no le importa lo que diga, lo importante es que él sí sabe hacer reír y con mucho cariño para todos ustedes, el mono Pavel fuertes los aplausos para el mono Pavel, señoras y señores Gracias señores, aplausos para el chico que pasa, estamos con frío la gente está parteada, ese niño no sabe qué cosa quiere hacer ese niño también sospechoso, no sé, mira, quiere saltar ese niño por eso, donde vive, en Coyique todo lo que consume su viejo, lo fuma él y por ese niño no sabe qué hacer ¿Cómo está? ¿Cómo lo está pasando chicos? ¿Están disfrutando bonito? A ver un fuerte aplauso para la gente linda de Coyique brava chicos, la gente de Coyique yo pensaba que se iba a recontra llenar señores van a salir de mi canal de Youtube saluden, saluden chicos, levanten la mano chicos, levanten la mano lleno Coyique me dijeron a mí, cholo, vas a venir acá se va a recontra llenar mira, la chica viene con su marido, un perro no sé de quién es su pareja el perrito de quien es pareja, amiga ese perro me da miedo delante lo ha mordido a mi colega lo podría sacar afuera es que yo voy a correr y me voy a atacar no quiero tener problemas ¿Cómo se llama tu perrito? Bodi 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 mira, y se pone en el centro ya llévalo a tu perro, mi amor no, se lo va allá lo cierra por favor, amiga no seas mala te lo pido por favor Bodi Bodi ¿Qué quieres? No te acerques a esa mierda a este morro Es que ¿Por qué crees que yo no me quiero acercar? Porque te ha mordido Yo soy caballo, no tiene bronca a los morros Bodi Gracias No te hace caso, mamita Tú no eres la dueña La dueña es ella Y cuando un perro El perro hace caso a su dueña No, no se va a sentar, mamita Lleva a tu perro Lleva a tu perro, mamita Estoy hablando serio Y todavía se arrodilla el perro para que no haya arroche Y todavía se echa Por eso Abajo terminó la llave Yo no voy a llamar Ya no voy a decir una broma ¿Quién es? Tu novia Pero de hecho Tiene tu germita ¿Pero para qué? ¿Tu chica es celosa? ¿Eso quiere novia? Porque yo no puedo tener No, está bien, hermano Todo el mundo tiene derecho y tiene novio ¿Cuánto tiempo tienes con ella? No tiene Estoy enamorada ¿Está bien? Qué bonito Mamita No va a molestar el perro ¿No? No va a molestar ¿Seguro que no? Señora Cabece de Terraga Escuche Si ese perro fiega Ven Yo lo molesto Te estoy avisando Agarra a su perro Ya No es tu perro Es su perro de ella Ya Ella dile Ojalá que no me muerda Nomás Me da miedo Mira el señor Carajo con su bebé ¿Cuántos años tiene tu bebita? Tres Tres años ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro Cuatro Ah, bueno, ese hermano Se ve que tu pipilé es poderoso ¿Tu señora camina normal o la dejó? Ah Mira Checa Mira Checa Y a ti te lo ha doblado Es que tiene que sacar cara ¿Puede señora? Está bien, está bien ¿Cómo lo pasaste? Es el día El día El día muy especial Porque tú sabes que el día De la cuarentena Todos lo pasamos en la casa ¿Tú trabajas? Claro ¿Ahora qué trabajas? Manejando conductor 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 O sea, no te quedaste ni un día en la casa Hoy es el día que descansaba O sea, tú chambeas O sea, tú chambeas Y nosotros metidos adentro O sea, tú eres c***o más que todos O sea, tú eres más vivo que la policía Tú chambeabas Está bien, señora ¿Es cierto, señora? ¿Es cierto, señora? ¿Qué? ¿Te tendía en la casa los momentos que se quedaba o no? ¿Quién cocina mejor? ¿Tú o tú, señora? Ella ¿Tú qué sabes? ¿No sabes cocinar? Sí, también Pero ¿Sabes que la mujer es Pero los hombres también cocina? ¿O no, hermano? ¿Los hombres tienen buen sazón? ¿O no, hermano? ¿Cocinas? ¿Qué te gusta hacer? Ay, no me Ay, no me Me gusta, hermano Usted es bien, hermano ¿Con quién ha venido, papito? ¿Tu papá? ¡Es tu viejo! O sea, uno, dos, tres Y ella Es tu sobrina Hoy tu hijo, bien Ah, puta que me ha hecho reír Se ve que ustedes son graciosos, hermano Bien, hijo ¿Cuántos años tienes? Sí, añade, chivolo ¿Has tenido novia? ¿Cuánto tiempo con ella? Ni Yo no Habla, pibe No, espérate, espérate, espérate Te cansa Oye, una huevaza, oye Oye, ¿cómo la has hecho a tu hijo? Yo tengo 45 Y yo comparezco su pipilí, mire Oye, hijo, una puta madre O sea, tu mujer la cerró en el aire Bien, a la volada, ¿no? Bien, hijo 15 años, hijito ¿Cómo será cuando tenga 16, 17, 18, 19, 20? Puta Este sí es bravo, ¿ah? Dime la verdad No me mientas Dime la verdad Ya Ya no ¿Por qué? Hijito Tienes que desfogar Hijito Deja de estar encerando tu baño Esa hueá te cara el cerebro Dime la firme ¿Cuántos focos te has reventado? Uno o dos Diez Diez Mira todo lo que le enseñas miércoles, ¿ah? Ven, hijo Ven para acá, hijito Ven para acá Vamos a hacer una cosita bien bonita Pero son los dos niñitos Y tu hermana ¿Tu hermana quién es la mayor, tú? Ella es la menor Ella es tu hermanita ¿Cuántos años tienes? Trece Trece Venga, mira Me da miedo Me da miedo Andar con este pata Vamos a hacer un personaje Un personaje Yo me voy a quejar hacia ti Yo soy templado de una chica Que es recontra, enamorado Te lloro por ella La amo por ella Y yo te voy a decir ¿Cómo te vas tú? Anderson Me quiero matar La amo a esa mujer Me alojo Anderson, me mato Yo me voy a cortar Me voy a tirar al suelo Y tú me agarras así Me dices Compare El hombre nunca llora por una mujer Compare ¿Qué te vas a matar? Tú me aconsejas a mí ¿Quién me presta una gordita, por favor? Una gordita Una gordita ¿Alguien que me presta? Gracias, mi amor Ahí está Ahí está Ven, papi A mí me gustó esta señorita Porque actúa de la pie Solamente te vas a presentar Ven, ven, mi amor Ven, ven, mi amor Ven, mi amor Me gusta Porque usted tiene más fotos que todos Escúchame Mira Yo voy a venir por acá Pasa a mí mi botea Mi botea, sobrino Yo voy a venir con mi maleta Gracias, mijito Pétame tu mochila, hijo ¿Ya? Mira Mira esta actuación, ¿ah? Yo voy a venir asado, palteado Causa Me quiero matar Yo no lloraba por esa mujer No quiero pedir perdón Y ella Mira, escúchame Yo te voy a pedir perdón Y tú me vas a meter Cuando un hombre te saca la vuelta ¿Qué haces tú? ¿Qué haces? Ignoro Ignoro No le pegas Porque ese hombre está engañado Y tú sabes que la mujer de fuga Es imbécil No se ha engañado Pum, pum Yo voy a hacer un ejemplo Que yo soy el De mi esposa ¿Ya? Yo te he engañado ¿Ya? ¿Ya? Y tú vas a decir Yo voy a venir llorando Cholo, causa Me quiero matar Me quiero matar por la ñuña Causa Me quiero matar por ella ¿Qué loco que te vas a matar, compadre? Me agarras, me golpeas ¿Está bien o no? Vamos Primero Vamos a ser el personaje Luces, cámara, acción Vamos ¿Listo? A la voz de tres A la voz de tres Ellos son del perro Ustedes son del perro, ¿no? Mira, le han dejado fumando el perro afuera Mira, ¿eh? Ya ¿Ya causa? Escúchame, yo me voy a quejar a ti ¿Te digo o no? Vamos A la voz de tres Luces, cámara, acción Luces, cámara, acción Y empiezo, ¿ya? ¿Cómo te llamas tú? Hacen, Anderson 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 Vamos 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 Uno, dos, tres Luces, cámara, acción El perro, Anderson Amiga, llévenle al perro, por favor Señor ¿Por qué le hacen pasar el perro? ¿O sea que el perro lo domina a ustedes? Puta que hasta el perro apagó se entrá Ya, mamita, apagó se entrá Cuídalo a tu marido un ratito ahí, ¿ya? Listo La madre, causa, causa Me quiero matar por esa mujer Yo le he sacado la vuelta ¿Qué puedo hacer, amigo? ¡Huevan! 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 Hay que cambiar de personaje, amigo No, no, puta, que eres una mierda Y tiene una mana Su pedo Hijo Hijo Puta, no seas pendejo Pe huevón Despacito Puta, de frente me metes un golpe Mierda, ¿sabes que a la puta está mi cuerpo? Yo tengo ¿Cuántos años tiene tu papá? ¡Eh, cuatro! ¡Chibolo, huevón! Me metí ¡Chibolo, huevón! Hijo Suavecito Pe Huevón Va a ser Métele la mano a tu mujer Así te va a agarrar ¡Chibolo, huevón! Chibolo, suavecito nomás Ya No seas pendejo Pe huevón Tú solamente iré, compadre, no llores ¿Qué pasa? ¡Causa! No vas a ir a poner una mujer ¡Luz, una, las, tres! Luce Cámara, acción ¡Causa! Me quiero matar por esa mujer No sé qué hacer, cholo Yo le he cagado Me quiero matar No me rompas el polo, pues, hijo Ya me da miedo No me da miedo de personaje, mejor, ¿no? Nuevamente Solamente dime, causa No llores ¿Qué pasa, cholo? No hay bastante mujer ¿Cómo tú te vas a matar por un mujer? Tú eres loco, causa Aprende como mi viejo, compadre Mi viejo no llora De vez en cuando Le saca la miedo a mi viejo ¡No, no, 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 no! ¿Lo ves? Me da miedo Porque va a morder Llévatelo, mi amorcito Mi amor, por favor Te lo pido de corazón Llévatelo, mi amor Vamos, mi amorcito Gracias ¿Lo ves? ¿Lo ves? Te echóra, mira, mira, mira Te echóra Te das cuenta que es patillero el perro Igual que tú Cholo, cierran la puerta No le vas a entrar a ese perro A esa mujer también Déjala afuera Que no entre Firme sobre el muñeado Lío Es bravo La actuación es no pegado Solamente hace el gesto Tu viejo se c***a de risa ¿Cómo te llamas? Ah, mierda Hay algo ¡Ándelso! ¿Voy o no voy? Ya me rompió el polvo A favor, a favor, a favor Me quiero matar ¡Ándelso! ¡Me quiero matar! ¡Ayúdame! ¿Qué hago, Ándelso? En el mundo hay muchas mujeres Vasen mejores que ellas ¿Seguro? Sí ¿No me mato? No ¿Seguro? Sí Está santo en la hueva Ahora vamos a cambiar el personaje Tú lo vas a hacer Ahora sí Ahora sí le saco su c***a Víjate Vamos ¡Luce, acaba la acción! Oh, mano Yo la amo a ella ¿Qué a mí que me interesa, mano? Te mata Agárrenme, cámarme ¡Luce, acaba la acción! Mano, me quiero matar Yo la amo a ella ¿Qué? Yo la amo a ella ¿Por qué me agarras a mí? ¡Ándelso! ¿Qué cosa quieres? Me quiero matar ¡Mátame, me mata! ¡Tú eres loco! ¡Suéltame! ¡Muera c***a! ¡Ayúdame, ma! ¡Ayúdame! ¿Por qué me agarras? ¿Por qué me agarras? ¡Ándelso! ¡Suéltame! ¡Personal! ¿A más? Sí ¡Ándame, anda! ¡Ya, ámala, ámala! ¡Suéltame la música! ¡Cambiamos, cambiamos! ¡Ahora, para! Ahora lo voy a hacer yo Mira, pasada Y te voy a pedir cuando para Tú me dices, baboso No quiero salvar a contigo, estúpido Me has sacado la vuelta Pégame, maltratame, mete la... Tú fuiste la culpable Que este amor se acababa Y me dejaste estar Y sindanidad Te declararán Y malete hasta afuera Y tu nombre de llorar ¡Ya, por ti! Sí No quiero vivir, yo, no, yo Ya quieres hacer eso ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! ¡Ayúdame, mamá! Perdóname mi amor, discúlpame mamita que está saliendo de la muerda Quiero que me perdones Lárgate Perdóname No vete No vete ¡Ñoña, perdóname! No, maldita Oye amiga, ¿qué estás haciendo? Ahora vamos a cambiar el personaje Ahora lo va a hacer, lo va a hacer ahora ¡Use cámara, acción! ¡Suelta la música! Canta, canta Bien, bien, ¿cómo lo estás haciendo? ¡Bien! 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 ¿Cómo lo estás haciendo? ¡Bien, Sigo! ¡Ah, te estás regando! ¡Sigue, sigue, sigue! Tu fuiste rato y pobre, Dios mío ¡Bien! 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 Mi seguimos destruyendo ¡Vamos a hacer esta máquina! ¡Causa, qué chuchapaza! Tranquiliza! Mi seguimos a hacer la rica ¡Causa! Tu fuiste mal ¡Bien! ¡I me lo estoy solo, yo salí ¡Bien! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Lito! ¡Colica, se cantó lo que el caja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora dile a ella! ¡Dile a ella! ¡Que te pide disculpas! ¡Mira, yo te amo! ¡Amiga, dale una oportunidad al niño! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oye puta que te actores una mierda! ¡Me he enojado! ¡Ya no, ya no quiero ya! ¡Ya no quiero ya! ¡Ese es el comienzo y mi música más bacana! ¡Ya, ya! ¡Este, a ver, a ver! ¡El pueblo del comienzo! ¡Ese es mi música! ¡Reciclo, pueblo! ¡Así son! ¡Ya no quiero ya! ¡Hijito, eres un actor de la puta madre! ¿Pero quién me va a pagar mi polo? ¿A la salida? ¿Tu papá me paga? Sí ¿Estás bien afuera? No, 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 tengo miedo ¡Fuertes los aplausos para el niño! ¡Que quince y tabaleta! Señores, de mi parte, muchas gracias ¿Cómo te llamas tu hijito? Un saludo para toda la gente porque todo viene en mis redes sociales Un saludo del micro Un saludo para toda mi familia, lo que está bien ¿Qué familia, pe? La familia es Villanflores ¿Quién? ¿A tu papá, tu mamá, tus hermanas? Sí, a mi mamá, mis hermanas ¿Dónde está tu papá? ¡Acá! ¡Señala, pe! ¡Él es mi viejo! ¡Él es mi viejo y es mi mamá! ¡Así me ha dicho mi papá! ¡Así me ha dicho mi papá! ¡Él es mi viejo y es mi mamá! ¡Ya! ¡Yo soy chico de vos! ¡Señores, muchas gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Cordito, ya! ¡Directo a los chancheríos, por favor! ¡Fuerte les aprecio para el niño con él, señoras y señores! ¡Fuerto! ¡Que nos han hecho divertir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!